Hola queridísima familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí venimos en esta mañana con un nuevo video. Y en esta ocasión pues quiero decirles que pues se ha venido un viento muy fuerte en la zona occidental de El Salvador. Por aquí estamos compartiendo en esta mañana este amanecer con norte. Y ya está. Y ya está. Desde esta mañana para compartir con todos ustedes. Vamos a trasladarlos para otro lugar. Aquí desde otro lado. Por ratito se calma y por ratito se viene bien fuerte. Yo creo que esto tiene que ver con la luna. Creo que es luna nueva. ¿Cree usted? Voy a ir a grabar en el bosquecito. Vale. Ayer en la tarde la ve. Ay. Ay. Ahí está la ropa botada. Ay. Viene saliendo solito ahorita. Miren. 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 Allá se llevó un pedazo de nylon. A ver de quién es. Y está bueno de nylon. Miren. 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 Desde dónde había venido trabada. Había quedado de un par de jocotes. Miren. 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 Por ahí pasan los camiones. Miren. Ese sillón que está ahí Ya no sirve No voy a pensar que está bueno Y ya afuera está Ese era mío Yo sé que Algunos suscriptores que vieron el video De mi cuarto Y van a reconocer el sillón Ya no sirve Y Tatianita me dice Dámelo tía Me dice para ir a Cuando voy a ver allá los camiones Allá lo ha puesto Nery se lo llevo para allá Y por allá tenemos a Are Por ahí tenemos a Are Vamos a ir a ver qué está haciendo Hoy hemos madrugado Hoy hemos madrugado Ya en los oficios ya Si Si no me levanto Bajar primero ¿Por qué no voy a bajar aquí? Cabal A desee por la luna va Exacto Ya se van a reventar Todas las hojas de De vuelta De vuelta Ah ya está reventada Ah de veras Aquí encontramos a Are En lo que ya En los oficios de la De la casa Así como gelaba aquí Pero es poquita ahorita Como vas al día Ajá Y en la noche a veces que Yo tengo ropa al lado Ajá Y en la mañana para amanecer Y ya Todas las que andamos puestas casi Ajá Y ya tu cafecito Ya te lo tomas No Esa lo tomas Hasta que termina Ah Antes no me gustan La Toti no ha despertado No Ella no ha despertado Todas las hojas Con la grisita Ya está Si Y que hoy hubo frío Sí Hoy sí Pues aquí estamos Querida familia Verdad Encontramos a Are Aquí lavando Y como ustedes saben Pues el agua no se desperdicia Ajá Porque ahorita mi papá Lo que ha hecho Es poner todos los tubos ¿Ves? Para Para regar Ya no Ya no Ajá Este viento Lo que viene a botar El Las cosetas Ajá A botar los mangos Las flores Todos Y más que los panes De mangos Llevaban franquitas ¿Va? Sí No va a tener niña Ya no Valán que hubiera venido Esta brisa Que no están maduros Y sazón Ajá Para ir a recoger Jejeje Bueno Vamos a seguir por aquí Ahorita viene saliendo Don Soldes Ajá No Como Ahorita es día Domingo Bien solo Se ve Ah Están los vecinos Están dormidos Están dormidos Como que si fuera Primero De enero Jejeje Vamos a ir a ver A ver si ya están Reunidos Los animalitos Allá Es que no Prepara Lleva el vino Sí Los chiquitos Le deja caer Las plumas En la cabeza Pues Ya sonó El La alarma La Tatiana Ya despertó Sí Bueno Pues vamos a ir a ver Allá Los animalitos Por ahí van Los patos Pequineses Se han trabado Ah ya Ya le quito Ya Pues Si Los pollitos Lo que hacen Es Salir corriendo Cuando Con Con Formen la brisa Ellos también Van corriendo Y Este Y Uno Las personas Aquí Si no anda Lista La falda Le quedan A cabeza Jejeje Por eso Que ahorita Nadie puede Poner falda Boluda Porque No Como dice Ales peligro La patria Le va a quedar De sombría La falda Jejeje Vamos a ir A ver Los animalitos A ver Si ya están Reunidos Por ahí Este es lo que Le quito Mira ahí vienen Ahí vienen Los pollos Y por allá Está mi mamá Ve Si Y no ve que la Le acaba de barrer Y mire como está Igual está Igual está Yo les estoy diciendo A los suscriptores Que Que este Con esta brisa No puede andar Este uno Falda Abueluda Jejeje Enana sombría En la cabeza Mire pues En la cabeza Le queda La falda Aunque los pollitos Hasta corren Cuando Hasta lo llevan Ajá Ajá No hombre No me puede No me puede Barrer No Estamos luchando A ver si podemos Le ponen la basura Ajá Sí Sí Hasta ellos Se alegran Va cuando lo ven A uno Que uno Ha despertado Con bien Por aquí Tenemos a tía Blanca Barriendo Barriendo Que es lo que Hacemos De principio Primero Nos levantamos Le damos Gracias a Dios Ajá Y luego Nos ponemos A A barrer El patio El corredor Después Va uno Para dentro O sea De la distancia Después Hacer desayuno A tomar café Ajá 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 Así es Y bueno Pues entonces Querida familia Nos vamos a ver En un próximo video Bendiciones a todos Chau Música Música